El CIMATA El CIMATA Tienen sus objetivos hermanos Aseguren todas las áreas bajo control separatista ¡Hagámoslo! Si ¡Mamigo! Godine, agachate si iba Vamos hermanos El ataque continuará cuando hayamos ...un esfuerzo de mando droide ¡Mamigo! ¡Mate a uno! Ah, es un botiquí Muy bien Tengo una puntería de una Stormtrooper ¡Mamigo! 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 ¡Te echo pija! ¡Mamigo! 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 Vení a ayudarme Vení a ayudarme Estoy aguantando el puto yo solo Me choré hasta aquí No, no, no Dije yo choré No, la choré yo La choré al de negro Un blanco robándole a un grande pitch Aparecer, aparecer ¿Qué pila este juego? No sé ni qué estoy jugando Pero es divertido Si, bueno Aparecer Uy, por atrás Por el flanco ¿Quién decía por el flanco, boludo? La voy a poner en dos pegas A mí está el conde de Ducu Claro, por eso No pego nada, boludo No, amigo Hay un droide acá ¿Qué es esto, ah? Seguro que explota Sí El efecto Explota Me está gustando Me está gustando Soy un soldado, boludo Voy a venir a protegerme Pero a mí me gusta Soy un soldado, boludo No, me mataron Opa Oh, soy un soldado Con Obi-Wan Kenobi Yo hasta mejor igual Pero vamos con Kenobi Porque es blanco Me da río, hijo de puta Nah Eh, güey, este juego era God Por Dios Este juego es una belleza en realidad O sea O sea Elegiste el personaje Y te aparece la música A todos No, no, joder No, mira Me están haciendo pija A mí también ¿Cómo asaltó? ¿Cómo asaltó? Me ayuda Dios, me hicieron mierda Estoy azarpado, mierda Ah, con esto lo que Ok No, un roideca Me mató el conde duco, amigo Soy un maricón Sí, me mató, boludo Soy un inútil Igual me quedan puntos Para tenerlo A ver, voy con Yoda Porque es negro Por mi pequeña estatura Me buscas Ok, yo entiendo ¿Dónde estás? Acá ¿Sos vos? No La mamá de Paco No, la mamá de Paco No La mamá del padre ¿Lo cogeré? Uy, ¿cómo avanzo, boludo? Esto es re difícil Es un... Battlefire este Abandonar la misión debes Uh, con de duco mío Se cagió, gordo, piso Me lo maté No, me lo maté yo ¿Qué es eso? Mentira Ah, ¿qué grande? Vamos A capturar, a capturar, a capturar Yo te potejo ¿Qué es eso? Ya, re Venga Venga ¿Estoy haciendo algo útil? No Creo que no Creo que no Uh, vi el otro punto Ayúdame de lejos No, no, no ¿Vos capturás eso? Dejame hablar como yo A mí no quiero hablar No, grimmis Tranquilo, grimmis Tengo que ir a la Grimmis Tengo relieve Chau, 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 chau Ok, voy con vos Ayúdame No, grimmis Amigo Voy a matarlo Uh, lo hice mierda Creo Sí Maté a grimmis Lo hice mierda Metas de una relación Piu, ba Uy, casi me matan Chau, 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 chau Vos podés bloquear las balas, ¿no? Sí Uh, Anakin es el mejor de todos No hay duda Tiene un montón de habilidades, boludo No, Yoda no está tan bueno ¿Quién era God? Me acuerdo Terrible, esta batalla es Una lágrima Esta violencia No sé para qué sirve Ah, ok, ok, ok Tiene una habilidad para curarse el viejo este La arrogancia rechazar tenemos Hola, maestra Yo estoy re que yo soy de maestra No, amigo No, protegeme Yo no tengo habilidad Acá está, gorda Lo gordo Una ventaja tenemos Godinex Ahora hay que subir ¿Qué, qué, qué? Ok, voy, 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 voy Ahí estoy, ahí Ahí lo veo, ahí lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Estoy como más No, morí, amigo Sacrificio heroico Ahora sí Ahora sí, boludo Creo que clon comando Creo que clon comando era God O creo que no lo era Uy, no, no, no Son una onda Da, amigo Me mataron al toque Ok, voy de asalto de nuevo Voy de bulls on the ground Uy, aparezco combos Aparezo ambos No, amigo Cagamos Cagamos No No Arran, viala Se nos habla Este juego suena ahora maestra Por Dios No Es que sí, amigo Cuando lo metieron para plus No sé si idea Era hermoso Uy, viene Duco por atrás Viene Duco por atrás Como la de Fabri Uy, lo hice mierda, boludo Le tiré yo también una bomba Lo maté Cuidado con los tisiles y muñecas Acá están Gordopucha Van a Kinch, vamos a una pica Ok, me infiltro en el punto A Uy, están todos acá Está dormado Viene dormado Uy, voy a morir Morir No está dormado Oh, que Ok, ok Venga, ¿vos se dan aquí? Ah Eh, voy a ayudar Aquí se ve No, es God La música, por Dios Ok, voy a pelear Me hicieron pica Oh, ahí te veo Ah, no, no se ve Agá, agá Pensé que eras Anakin No, vio ¿Qué, qué, qué? ¿Te suicidas ahora? Ah, God, God, God Las de 12 Oh, hay un doble que hay No, pegue Suben enano Nomás de Uy Quedo yo solo Y Anakin Enseñar prefiero Voy a hacerte lo más ¿Qué mierda hace esta realidad, mona? Ah, bloqueo Impedio No, murieron aquí No, murieron aquí La mierda Sí, sí, sí Uy, mate a todos Los rebalines Estaban capturando Punto de mierda Roideca de mierda Esto Ok, va en la mitad del punto No, ahí te veo, ahí te veo Es el verde Mucho Mucho Por hacer Queda No te puedo ayudar Porque Tengo que capturar Aquí No tengo que ir a pelear Cálculo Sí Ellos capturan Ahí te ayudan Godinez Nuestro ataque superó Las defensas de cuarentena Es muy divertido, boludo No, yo una vez jugué un modo En el que eran todos héroes contra héroes Era God Encima tenía una reanimación al principio Tercero Y después de un enanito Yoda Cuarto Cuarto quedarás Cuarto quedarás A la mamá del Fabri Y yo me empujaré Por qué Sigo triste Por una Camilo Es que Vi algo Que me hizo pensar en ella Por Dios No, igual Esto está en rebón Con otra gente La música De fondo Si es que No la pone el juego ¿Cómo es eso posible? ¿Vos saliste? Ah, bien No, no, no Yo no puedo Uy, quiero ir de oficial Uy, qué piedra A ver Equipar armas No, no tengo armas Aquí Tenía un bar Aspectos Che, yo tenía Aspectos Para esto Eh, empezamos Nah, esto es buenísimo Acá estás Soldado Hay que ir Hay que ir a derrotar Las basuras Siempre Más bien Vamos Vamos Comunistas No, eso es bueno Digo malo O sea, bueno Ok, tengo una minimum Y eso no es Y eso Atapraz La concha Esta arma Que es más larga Uy, esta arma Es lentísima La nerfearon Se ven Porque como Esta jugada Era buenísima Esta Ah, voy a morir Casi, casi Uy, qué grande Esos Papu Me plantean Ya, por qué Si es la regla No, amigo Uy, maté Un jugador XD En la cara, boludo Como le acabé En la mamá No, amigo Da, morí Heroíicamente Es que es de lenta La arma esta What the fuck A ver Voy con este Calcule Especialistas Va a ocupar El merengue Yo soy Yo soy Al soldado El merengue Hace una banda Del más daño El otro Parece que está Jugando League of Legends Boludo No lo matas más Y no decida Venga, le voy a hacer algo Le voy a subirle El volumen Antes de regular No, amigo Por atrás Por acá Por acá Oh, me muero Si, me morí Aquí Dejá Venga, le voy a subirle Volumen Al máximo Ahora sí Lo voy a disfrutar No, es una locura Con el volumen Al máximo Si, yo me morí Como tres veces Ok, yo te cubro De los lados No, es una locura Con el volumen alto Che, por acá Por el costado Están de lejos No, amigo Vamos a morir Un placer Uy Creo que voy a morir Uy, por favor Ayúdame Morí Uy, Kylo Ren La cosa, amigo ¿Qué otra más es esta? No, yo no tengo nada Palpatin era malísimo Así que voy a seguir peleando Kylo Ren Estoy atrás yo ya Maestro Se, se Él le cae Él era judeo Comunistas de mierda Son una banda, amigo Son una banda No, morí, boludo Che, tenés que empezar a matar A todos Es malísimo Apalpatin, boludo Esto acabará rápidamente Con todo No Uf, se caen los Ren Te mataron, boludo Palpatin Claro Un rebucaque de leche Lógica Ok, estoy por capturar Un Bundy Vale Todo tranqui, maestro Todo tranqui, pibe de vos Uy, vienen Vienen los negros A casa Boliviano No sé Yo le estoy Electrocozando Va a quedar con secuelas Nerviosas de por vida Más bien Él le sigue a todos lados Pronto se fondran La reba Che, ¿te podés agachar en este juego? No, corre ¿Te podés agachar en este juego? No 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 Se ve que yo soy negro Y por eso no lo puedo agachar Che, ayúdame Tengo poca vida ¿Qué soy este poder? Juan, nos podemos re bien Bueno Manga, ¿vos capturás? Yo voy a seguir a las piñas Nah, no puedo Yo voy a cambiar el spawn, boludo Chachan 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 Che, ¿por qué no viene nadie? Ah, ¿para qué mierda hablé yo? La puta me parió Uh, los hice mierda Maravillano Chachan 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 ¿Es una persona? Si es una persona El palpatine parece un pedofilo Resurio Opa Va el palpatine Estas hablando de... ah no si si Ok ok yo voy al frente No me morí XD Quería hacer algo épico Ah voy con el asalte A mi tambien amigo vos que falta Ok estoy con vos XD Ah no con Kylo Ren Veni con Kylo Ren que vamos a hacer una asada Con todo lo malo Amigo Kylo Ren me dijo que soy una molestia De verdad De verdad me lo dijo De verdad me lo dijo Kylo Ren Kylo Ren A ver Nooo Se calcea el asado Nooo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo A ver que es esto Un cosito eléctrico Ay que divertido El VV8 Malayvilaibu Vos anda al frente No este no era que lo quería sacar Este Me hice una banda de kills Me hice una banda de kills amigo No No yo Ah fuiste vos Pensé que era mi granada Yo tambien Acá hay una Tomada negro No chumaca Chumaca Que miedo Que miedo de volver No No Me Me volaron fuerte amigo O venga voy a agarrar acá Por favor no me lo chorizo Siuuu Ahora si amigo Vamoos Vos anda al frente le decía De maricón De maricón Bueno vos adelante Amigo acá está el negro Me maté al negro Ok captúrenme Captúrenme Uh ahí está alguien boludo Quién era Creo que era un personal Acá hay uno What the fuck Re cuidado este negro Hay uno en la puerta A ver Entró uno Entró uno Entró uno Reventalo Guardate una granada Ahí me los mate Cuidado atrás No Kylo Ren Ok voy a entrar Voy a entrar Echar al Chewbacca ahora Morí boludo Me mató Chewbacca No lo puedo creer Ok voy a seguir A ver Para ocupar el Mery Uy si Miral debe estar Piela Ya casi no queda tiempo Aseguren la victoria De una vez Tan miedo No tiene una vuelta ¿Por qué es Chewbacca Tiene tanta vida? Che ¿Por qué habrá tan difícil? What the fuck? ¡Adelante! ¡Granada va! Me metí un rejecho a uno ¿Dónde está? Ah, ¿lo mataste? Ok, estamos capturando Por ahí lo ganamos Puede que lo ganemos, maestro No, no, amigo Vino Finn Vino la minita Y está al lado mío Me cublé a una banda, creo Mentira Ok, hay tiempo extra No, perdimos Es que apareció la minita Cuando sale el azar Y dije, uy, cagué Y justo escuché la voz de ella Y dije, uy Vivo como que estaba al lado mío Increíble Increíble Amigo, es re divertido esto ¿Por qué? No, acá, no, quiero Bueno Kylo Ren Kylo Ren No, 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 no